Y vamos a las encuestas. Justamente hoy Dátum ha publicado en Perú 21 una encuesta nacional de intención de voto. Esto se ha realizado tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano. Y vamos con el primer cuadro, si me ayudan por favor, porque este es el cuadro de intención de voto por candidatos. Y el que lidera la intención de voto es Alejandro Toledo. Creo que no me están ayudando mucho con el cuadro todavía, pero les voy leyendo los resultados. Alejandro Toledo tiene 27% de intención de voto, Luis Castañeda 22%, Keiko Fujimori 20%, Ollanta Humala 10%. En la siguiente parte del cuadro, por favor, Pedro Pablo Kuczynski tiene 4%, Mercedes Araos 3%, otros candidatos 2%, Blanco Viciado 3%, no sé por quién, aún todavía no sabe, no opina, 9%. Bueno, y después hay también otro cuadro que hemos preparado para ustedes sobre la decisión de voto. Es decir, qué tan fuerte es la decisión de voto de cada uno de los candidatos. Ahí lo tienen, en el caso de Alejandro Toledo, totalmente decidido, muy difícil de cambiar, 60%. Luego, casi decidido, pero podría cambiar, 27%. No está decidido, hay una gran posibilidad de cambiar, 12%, no sabe, 1%. Los porcentajes son bien altos en el caso de todos los candidatos. En el caso de Luis Castañeda tiene la intención de voto de 22% y un 58% declara que está completamente decidido, sería difícil de cambiar. 26%, casi decidido, pero puede cambiar, 13%, no está decidido, pero tendría una gran posibilidad de cambiar y 3% no sabe. Keiko Fujimori, que tiene una intención de voto de 20%, tiene también una fuerte, como ustedes ven, una fuerte aceptación por parte de sus partidarios. 64% declara, estoy totalmente decidido, 22%, casi decidido, pero puede cambiar, 13%, no está decidido, pero tendría gran posibilidad de cambiar, no sabe, 1%. En el caso de Ollantumala, de igual manera, tiene 10% de intención de voto, tiene un 64%, igual que Keiko Fujimori, que está completamente decidido. Casi decidido, 21%, no está decidido, gran posibilidad de cambiar, 13%, 2% no sabe. Y en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, 45% señala que está totalmente decidido y el 37%, casi decidido, pero puede cambiar. Y no está decidido, gran posibilidad de cambiar, 14%, no sabe, 4%. En el caso de Mercedes Araos, sí, ahí el nivel de decisión parece ser firme, claro, Mercedes Araos solo tiene en esta encuesta 3% de intención de voto. Pero parece sólido porque el 72% declara que está totalmente decidido y que va a ser muy difícil de cambiar, 20%, casi decidido, pero podría cambiar. No está decidido, de gran posibilidad de cambiar, 8%. No sabe, en este caso no tiene resultado. Pero el domingo, este domingo, en Egiptos Apoyo va a publicar la encuesta también nacional, urbana y rural. Y ustedes van a poder comentarla en la noche, en Cuarto Poder, pero va a ser publicada en la mañana en el diario El Comercio. Nosotros vamos a hacer una pausa después de estos resultados y regresamos con otra candidata presidencial. Ustedes tuvieron la oportunidad de conocerla a través de una nota de Paola Bazán esta semana y estamos en una ronda de entrevistas a candidatos presidenciales. Ella es Juliana Reimer. Volvemos con ella.